¡Ya que tenéis, saluditos! Aquí se llama Mat19 y hoy nos encontramos ante la beta de Doom para Playstation 4, chicos Que salió día 15 de abril y dura hasta el 18, así que todos aquellos que lo han probado, pues tenéis tiempo hasta el 18 de abril Si estáis viendo esto más adelante del 18, pues ya no está disponible, tendréis que compraros el juego cuando salga en dicha fecha Que si no me equivoco es por mayo, o prontito ya sale el juego, a principios de mayo si me equivoco Y atención chicos, porque este vídeo no es en directo, es una partida la cual me salió brutal Ahora vamos a hablar antes de la partida y estoy comentando, no en directo, o sea, estoy comentando por encima del vídeo Mientras tenemos una partidaza de fondo Vamos a sentarnos antes de nada a comentar, estamos en duelo por equipo, o sea, duelo o muerte por equipo Llámalo X, llámalo Y, el primer equipo que llega 75 bajas gana y me salió una partidaza la cual muero menos de 5 veces Y hago más de 20 bajas, básicamente os puedo decir que hice prácticamente, vamos a llamarlo en tercios Si son 25, 25, 25, o sea, si juntas 25 3 veces son 75, pues me hice un tercio de la partida más o menos yo solo O sea, espectacular, partida la que me quedó, la mejor que he hecho hasta el momento para lo poco que he jugado Ya que el primer día no puedo jugar, he hecho unas cuantas partidas, bueno, poco antes de que veáis este vídeo Aunque lo veis un poquito más tarde, bueno, yo ya me entiendo que he jugado unas poquitas partidas Lo cual es porque a nivel 5, 6, 7 estaba a estas alturas Y estoy jugando con arma principal, la escopeta, que es el arma que más me ha encantado O sea, espectacular, o sea, este arma es brutal, lo que mola jugar con ella Al acercarte a la gente, saltando, que si vas por detrás, los pillan improvisto, que no se dan cuenta Te acercas y ¡bata! ¡Bum! Escopetazo que se lleva uno Que por cierto, aquí vamos a comprobar como la escopeta reventa mucho, está parado ahí ¡Bum! Escopetazo y sale, o sea, se despedaza Ahí se despedaza Se despieza, o sea, lo revienta, sale volando Por cierto, aquí las cinemáticas de cuando lo matas cuerpo a cuerpo lo revientas Y ahí tenemos una cosa que es una de las habilidades especiales La cual tiene el mapa, que hay como una arma especial la cual te mata de un tiro Y además te puede transformar en lo que viene siendo el demonio, entre comillas Que es esa criatura a la cual lo cogeremos una parte de la partida y matamos a algunos de otros Pero chicos, esta partida está espectacular Como veis tengo la arma principal, la escopeta, para mí es la mejor arma Yo os invito a que lo probéis Ahí vemos como ese icono que ha salido con forma de ritual Es lo que viene siendo el demonio, el cual más tarde lo cogeremos y hablaremos de eso en su momento Y chicos, ¿qué me ha parecido la beta? Espectacular, o sea, me ha parecido espectacular Es un juego el cual, bueno, iba a decir Yo pensaba que iba a ser un shooter que estaba más en entrar a la campaña Básicamente, ¿vale? Que habían añadido multijugador Porque obviamente, últimamente los juegos son Para dar un poquillo más de jugo y para que la gente se lo compre Si intenta comprarlo es que aparte la campaña luego tenga algo más Que tenga ese pequeño plus como multijugador Para que te entretengas y puedas jugar varias veces a lo largo del tiempo Porque si no, si es un juego de modo campaña, a fin de cuentas Más de una vez te lo acabas pasando Y luego lo abandonas Pues yo creo que por eso han hecho lo que viene siendo el multijugador Y de hecho esta beta está central en el multijugador Creo que este duro está central en el multijugador Y es una pasada O sea, lo primero de todo, no tiene nada que ver la vida que tengas Ni la munición, ni nada Es un juego al cual, por ejemplo, no se puede cargar el arma Para cargar el arma tienes que ir Y como veis hay cositas por el suelo Como pueden ser bidones de vida Bidones de munición Escudos Para protegerte mejor, etcétera, etcétera Te vas encontrando diferentes cosillas por el suelo Como estos puntos Que es para que subas de nivel Que te subas de defensa Y hemos cogido vida, hemos cogido munición Para no quedarte sin balas O sea, es un juego al cual no puedes campear Esto está muy bien hecho para que no campees Para que te tengas que mover Porque si no te vas a quedar sin balas Y estés en pleno movimiento todo el rato Eso me gusta mucho porque es lo dicho Puedes campear Pero no puedes estar toda la partida campeando Porque se te van a acabar las balas Por cierto, aquí tenemos el arma secundaria Que no he comentado nada de ella Es un lanzarrayos Es un arma la cual he estado utilizando hace muy poquito Esta es la primera partida que he utilizado de hecho Y es la mejor partida que me he sacado Y es un arma la cual no está nada que nada mal Se llama lanzarrayos de hecho Y la verdad que revienta bastante Pero bueno, volviendo al tema anterior Que he querido comentar del arma Que por cierto, ya que estamos Voy a comentar que el arma secundaria La granada que tenía era como un teletransportador El cual, madre mía, que cinemáticas tiene ahí Cuando lo matas, que le rompes el cuello y demás El arma secundaria, la granada secundaria Era que la tiraba y te... Era un teletransportador básicamente Pero bueno, como voy a diciendo Como veis, esto hace de que la gente no pueda campear Que campee tan solo un rato Porque luego te tienes que mover Y si te quitan vida tienes que ir a por vida Si te quitan las balas tienes que moverte Entonces es un juego en el cual Está todo el rato dinámico y te vas moviendo Añadimos además el plus de que Todo el mundo corre igual Todo el mundo corre igual No puedes correr más ni menos No puedes ir más lento ni más rápido Todo el mundo lleva la misma velocidad Y tiene, por así decirlo, entre comillas Ese pequeño plus de hacer doble salto Que lo tienen todos los jugadores Luego tenemos ahí, como habéis visto abajo Una serie de habilidades Las cuales van se agregando A medida que van pasando de niveles A medida que van desbloqueando distintos niveles Y, bueno, te van dando distintas funciones Como por ejemplo Que te marque la vida del enemigo Pues si tiene toda la vida Y tú tienes muy poca No enfrentarte a él Si tiene poca vida Pues pasa por él Hay una que es de revancha Que marca al enemigo Que te ha matado el último Para que vayas ahí en plan Super achinado Y vais a reventarlo Aquí tenemos el arma Al cual os había dicho Que por cierto Justo el arma Al cual mata un tiro La utilizo para matar Al tío que tiene equipado Lo que viene siendo El demonio Vamos a llamarlo demonio Porque no sé como se llama Y como veis es una pasada Como se ve Tienen las manos Con los cañones arriba Saltas que puedes Bueno, entre comillas Vuelas Como veis aquí estamos reventando los cuantos Y ahora todo el mundo Obviamente sale O sea, salgo Mi indicación en el mapa Sale donde estoy Que otra cosa buena que tienes Que no tiene el minimo mapa Tienes que estarte moviendo Para saber donde están los enemigos No hay UOV No hay rachas No hay nada Es un shooter El cual Tienes un arma Bueno, tienes dos armas Tienes una granada Tienes que irte moviendo Porque no puedes campear Para coger vida Munición y escudo Y además hay el objeto especial Que te puedes transformar En esta bestia O coger el super arma La cual mata de un tiro Y tiene tres tiros equipado Por cierto El demonio Si no te mata En camino más matado Pues se acaba el tiempo Y lo pierdes Así que chicos No os puedo comentar Un poquito más Mi impresión ha sido Brutal esta beta No sé si me compraré el juego Posiblemente si me lo compré Me lo compraré para PC Está el juego Lo estoy probando aquí En Playstation 4 Pero para PC Me es más accesible Más baratillo Y además Ahora que tengo la oportunidad De poder jugar a juegos de PC Pues mejor que nunca Y además hace poquito he adquirido Concretamente hoy Cuando estoy grabando este vídeo Aunque para vosotros será mañana O no sé cuándo será He adquirido un mando de Xbox One Para poder jugar a PC Así que Qué mejor que comprarme Nueva juegos Que ya tengo mi mando Para poder jugar En la plataforma de PC Así que chicos Un poquito más Os dejo con el final de la partida Espectacular Veis mi marcador Con cuántas bajas hemos hecho Y cuántas veces me han matado Pero ya podéis comprobar Cómo reventamos Shooter El cual está muy equilibrado En todos los sentidos Hay armas desde francotirador Desde escopeta Que mata desde cuerpo a cuerpo Que revienta mucho cuerpo a cuerpo Y de lejos no llega a la escopeta A armas lejanas A francotiradores A un arma que te mata De un ambalazo Un montón de cosas No hay rachas Tienes que irte moviendo Para no campear Tenemos las ventajas De poder señalar Bueno un montón de ventajas Que no puedo enfocarme Ni decir cuáles Porque es que son tantas El hecho como de Marcarlo de la revancha Etcétera, etcétera Que no sé ni por dónde empezar Y además que tienes un montón Un montón Y un montón de personalizaciones Tanto de tu forma De tu aspecto Tanto de los armamentos De las armas El color Etcétera, etcétera No sé cuántas armas había No hay muchas en la beta Pero supongo que sacarán Más armas Y chicos ¿Qué comentaron más? Espectador beta A mí me ha encantado Personalmente Si lo habéis probado Tenéis hasta el 18 Para probarlo Y si no en futuro Pues todos aquellos Que se compren el juego Yo creo que Si te gusta el shooter Y más que este equilibrado Pues está muy Pero que muy bien Así que chicos Poquito más Espero que os haya encantado Si dais un pequeño like Si hacéis muchísimo Si compartís Si bien Recordad Apoyar opositivamente Si queréis que saque una partida En plan Tocha Y en directo Para el canal Como veis aquí Además tienes burlas Como yo soy el del medio Que está haciendo ese belicito Y poco más Un placer Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito